Estamos aquí en el simposio internacional de bovinos, un evento cuyo objetivo es dar a conocer información relevante que se tiene sobre la cría del ganado bovino de carne en el trópico y para lo cual convocamos a gente de referencia nacional e internacional. Les puedo platicar que de la agenda que tenemos del evento el 100% de los ponentes confirmaron y están aquí con nosotros y realmente tenemos líderes de opinión a nivel mundial. Vienen ponentes a nivel del extranjero, vienen ponentes de Alemania, de Brasil, de Estados Unidos y a nivel nacional pues están participando con nosotros ponentes del INIFAP, de la Universidad Veracruzana, de la UNAM y es un evento muy bonito porque participan en este tipo de eventos productores y productoras de ganado bovino de todo el país, alumnos de diferentes instituciones, profesores de diferentes instituciones y pues nos hacemos un grupo de trabajo, una familia de trabajo muy bonita con la industria farmacéutica, la industria privada y la idea de este tipo de eventos pues es que entre todos mejoremos algunos de los problemas que tiene la ganadería bovina en el trópico.